Hola. Hola. ¿A dónde vamos, hola? Al jumping. ¿Y qué es el jumping? ¿Esa cosa? Hay muchos trampolines. ¿Muchos? ¿Para dónde está? Vamos por acá. ¿Vamos por ahí? Ajá, vamos por acá. Vamos, vamos, estamos corriendo. ¡Corre! ¿Qué llegamos? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ingresar a jumping. En este lado llegamos nuestro registro mayor de edad, registra todas las personas. Pues ya estamos aquí adentro del jumping y vamos a ver, es que hay muchos niños. Nosotros nos dieron este tipo de calcetas. En la parte de abajo tienen como un antiderrapante. ¿Verdad, hola? Ya también las tengo puestas. Están raras, ¿verdad? Sí. Es que se pegan a solo. Pues ya estamos yendo allá a los rincolines ¿verdad, abuela? Sí. Y llevamos nuestras calcetas que son muy bonitas. Ahora estamos yendo para acá. Pero un poco pegajosas. Ajá, un poco pegajosas. Bueno, de la parte de abajo. Estamos yendo para acá. Están los zapatos. Vamos a subirlo, ¿verdad, abuela? Ay, ya está llenadito. Ay, si quiero. Mira, Evo. Aquí creo que puedes entrar tú. No, Evo, let. 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 Evo, let, let. Hoy le tenemos a una prima que es de parte de mi papá y se llama Dana y nosotros la vamos a la otra, a la otra. Una, va. Una, dos, tres. ¡Baja, Dana! No, miren, ya pasó. Bueno, esta es nuestra prima, se llama Dana y es de parte de mi papá, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy vamos a brincar. Mi hermana. Ah, ya perdí. Evo, aquí está. Evo, la había perdido. Vente. Vamos para allá, Dana. Hay que agarrar un balón. Evo, nos trae ese balón de allá. El que está por allá. No, pero por ahí no. Por acá, Evo, let. Por acá. Por ahí. Por ahí. Tú puedes. Corre. Corre. Corre, Evo, solo. Vente. Ahí viene. Cuidado. A ver, bolas. Gracias, bolas. Tenemos que encestar este balón. No pude. A ver, Dana, gírales. Empieza. Le tienes que encestar, va. A las de una, dos, tres. Le toca a mi hermana. Evo. Evo, let. No, eso no es la mía. Te toca. ¿Sí la llegas o no? Yo creo que no. Vamos, pérdela, bolas. No, no lo logró. Ahora es mi turno. A ver, Evo. Me tienes que grabar, eh. Oigan, si sale mal grabado esta parte porque ya vi que mi hermana metió un dedo. Es culpa de ella, ¿ok? A ver, si no ven, es mi culpa. A ver, súper, así ya. ¡Vengan! ¡Qué malo soy! ¡Soy muy mala brindada! ¡Hola! Nadie asustó nada. Vámonos para acá. Así hay que brincar con todos estos niños. Evo, vente. Ahora me va a grabar mi prima, eh. Igual, si sale mal, por la culpa de ella, ¿ok? Así, miren. ¿Qué pasa? A ver, ahora te toca a ti, Dana, ¿va? A mí no me salió. Ves tú, Dana. No, fallaste. ¡Otra vez! Inténtalo. ¡No! Es que tienes que brincar así y estrellarte. ¡Ah! 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 Y está lista en cafetería. ¿Cristal? ¡Otra vez, vamos! ¡Mande! Así, Dana, ¿ya viste? Chicos, son dos pulseras color naranja rayado, su tiempo se ha terminado. ¿Con los naranjas rayado? Su tiempo se ha terminado. Me gustas a ver. ¿Tú me grabas, bola? A ver, grábame. Chicos, son dos pulseras color naranja, su tiempo se ha terminado. con naranja su tiempo se ha terminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te caiste? Es que me empujó. No, Ana. O sea, a ver, vamos, así es. Casi me estrellaba con mi prima, ¿verdad Ana? A ver, tú, vas, tú puedes, Ana. Ah, más o menos, más o menos, ¿eh? ¿Tú qué bola? A ver, venga, ¿qué vamos a acá? Aquí tenemos más espacio. Tenemos, a ver, toma, tus lentes por aquí y los míos aquí en mis ojos. Muy bien, a ver, bola. A ver, tú, Ana, te toca. ¡Aja, es la mejor! Hay que empujar a mi hermana. ¡Oye, bolet! ¡Corre! ¡Portícala! ¡Aja, no! ¡Aja, es la mejor! ¡Se cayó! ¿Ahora? ¿Tú me tienes que tirar, va, bola? ¡No me tiraste! No me tira mi hermana Evo, tíreme Corran Hay que correr A ver dónde está mi prima, ahí está mi prima Y mi hermana, no, oye que se me cae la cámara Mi hermana mía ahí está, no nos ven, no nos ven, no nos ven, no nos está viendo, está perdida, escóllete de ella, ¡gana! Están las dos Y mi hermana, creo que no está, no está buscando a mi hermana, ¿verdad? Me dijo, aquí está mi hermana, ¡corre! Hay que correr ¿Qué bola? ¿Ya te cansaste? Ya, quiero agua Sí, es que esto cansa mucho Vamos a la resbaladilla Oye, mi prima ¿Qué mi prima? No sé, me espantó No, pero mi prima Oye, oye, vamos a la resbaladilla Ay, miren a ese señor de allá arriba Vamos a la resbaladilla Oye, hay que ver si nos podemos subir a eso allá arriba, ¿no? No, pero todavía no, todavía no ¡Evolet! ¡Evolet! Voy por allá ¿Dónde está? ¡Ah, vente! ¡Evora! Ya nos hemos cansado mucho No se pueden sentar en las trampolines, no se pueden sentar allá abajo nada más, aquí no se puede Ok, vénganse Pues nos acaban de regañar el señor Porque nos acaba de decir que no se pueden sentar en las trampolines Miren, creo que por ahí suben, por aquí subimos O por ahí suben Y van por acá arriba, por ahí, por ahí Hasta por allá donde está el señor ¿Sí? En este momento vamos a tomar un pequeño descanso, ¿verdad? Vamos a ir con mis papás Que están por ahí, miren